La pandemia del COVID ha hecho temblar estructuras del sistema público como ha sido la economía, la organización de nuestra vida diaria, la investigación clínica y por lo tanto la organización sanitaria y la organización hospitalaria. Uno de los efectos directos desde el COVID ha sido un empeoramiento de las listas de espera en la asistencia sanitaria en Navarra. Debemos reconocer cuáles han sido los cuellos de botella, priorizar por especialidades y patologías más prevalentes que necesitan ahora mismo una atención asistencial, dejando aquellas patologías más leves pues para una asistencia no tan presencial. Tenemos que decir que debe haber una convivencia entre patología COVID y no COVID y no se debe dejar de un lado la asistencia a los pacientes no COVID. Se debe mantener la misma calidad asistencial y en eso está este gobierno y el Departamento de Salud en poner remedios para que vuelvan a recibir la asistencia de calidad que no pudo ser realizada de una forma adecuada durante la pandemia.